Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie de Dragon Titan of Risings en esta oportunidad vamos a hacer un vídeo donde vamos a terminar de desbloquear a Stormfly y vamos a entrenarlo en este vídeo lo que vamos a hacer es que vamos a realizar algunas batallas como ya estamos viendo acá que estamos preparando comenzamos con 966 trust point y la idea es hacer las batallas suficientes para desbloquearlo luego entrenarla para que vean cómo cambia de forma un poco ver sus habilidades y después terminamos de hacer las batallas del quest del evento de Stormfly hasta llegar hasta el nodo 10 no vamos a hacer el nodo 10 porque consume mucha energía y probablemente tenga que hacer un revive entonces lo que vamos a hacer es que bueno aquí ya vamos por 973 lo que vamos a hacer es seguir haciendo estas pequeñas batallas para desbloquearla como pueden ver el equipo que yo estoy usando tiene a Toothless ya de 5 estrellas tiene a Life Fury creo que si casi full 4 estrellas creo que sólo me falta un teléfono que está de 59 de 60 para 4 estrellas tiene a Son of Skull Crusher full tiene a Skull Crusher 3 estrellas full y tiene a Von Welter Von Welter está ahí como medio coleadito porque Von Welter más que todo lo uso es para las batallas alfa pero como el dragón amarillo que me gustaría tener para quest y exploración y todo eso es Beach Convert pero Beach Convert solamente lo tengo full 2 estrellas entonces por eso no me gusta usarlo mucho porque ya para nodos muy avanzados lo matan muy rápido pero bueno es el team que estoy usando ahí lo pueden ver ya casi estamos a punto de desbloquear a Stormfly vamos por la segunda ola como pueden ver estos primeros nodos la verdad es que con el equipo que tengo son bastante fáciles la cosa se empieza a poner un poco complicada ya en el nodo 9 y 10 realmente y básicamente el nodo 10 algunas veces dependiendo la combinación de los styles puede ser que se complique un poco la cosa en el nodo 9 entonces vamos a ver cómo quedamos acá estamos en 990 ya sólo nos faltan 10 Thrust point para poder desbloquear a Stormfly estas batallas la verdad que son súper fáciles bueno estamos aprovechando de agarrar algunos de los juegos que dejamos enganchando y vamos a hacer la última batalla antes de desbloquear a Stormfly hoy les voy a preparar un videíto sobre los cambios del update nuevo algunas cosas buenas otras no tan buenas y un poco para que vean cómo quedaron los cofres de recompensa después de estos cambios les voy a mostrar unos cofres de nivel 8 de alfa bueno aquí ya estamos muy cerca ya de completar el los todos estos puntos que nos hacen falta pionzo dragón y ya estamos listos aquí va a pasar algo interesante que la verdad me dejó un poco asustado ya lo vamos a ver fíjense que aquí completamos completamos los mil puntos y de repente se queda en cero y no te da el mensaje de que ya tienes un dragón nuevo entonces yo me asusté y dije oh dios me quedé sin Stormfly y que se hicieron mis mil puntos mil Thrust point entonces inmediatamente ahí en pánico me fui al roster y empecé a buscar portables lo primero que veo es que no aparece en los dragones que están que estoy digamos consiguiendo el otro spot entonces ahí el pánico fue mayor fui subiendo lentamente y respiré cuando vi que decía new y ahí estaba Stormfly la verdad que esto es un cambio con respecto al anterior porque digamos que siempre te daba el mensaje usted ha desbloqueado un dragón nuevo y no se te desaparecía de los dragones de evento abajo te aparecía cero pero pero no se desaparecía como ahorita bueno aquí vamos a proceder a tenemos las habilidades un poco vamos a proceder a entrenarlo entrenarla para tenerla lamentablemente no tenía muchos dragones ni ni ovejitas azules como para subirlo de nivel así que simplemente lo que vamos a hacer es entrenarlo y dejarlo ahí para ya pues más adelante ahí vemos como quedó ya después para ya después más adelante digamos subirla de nivel y ya hacer un videito con ella en los equipos y todo eso eso bueno amigos lo que vamos a hacer a continuación es que los voy a dejar con el resto de los nodos hasta el nodo 10 para que disfruten ahí las peleas bueno espero que les haya gustado el video por favor denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video bye bye chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.